Corona de Sogonusco Corona de Sogonusco te espera este 17, 18 y 19 de abril en Playa San Benito a formar parte de los eventos que se han organizado para ti Habrá concursos, premios y mucha diversión para toda tu familia y también ven a conocer a las participantes del concurso Bikini Up Y como ya es tradición, tú eliges a la ganadora en este gran certamen Jueves 17 de abril, Gran Gallo Motorizado para que apoyes a las participantes iniciando en punto de las 13 horas de la Agencia Corona de Puerto Madero Elección, coronación y premiación de la ganadora Sábado 19 de abril en el escenario Corona en Playa San Benito Corona de Sogonusco invita